Hola mis bellas, bienvenidas a un video más, espero que se pueda tener muy bien Ya de hoy, como se los prometí en los videos cortos de YouTube Hoy les traigo la rutina de lavado de ropa en lavadora y secadora Y espero que me acompañen en este video, la verdad no tiene mucho de ciencia Ya que yo pues lavo en una lavadora y en una secadora, así que no es nada del otro mundo Pero de igual manera, compártelo con ustedes para motivarnos a lavar ropa, que sea limpieza También tengo videos en mi canal Igual pues, bienvenidos a los Vlog Max Y vamos a empezar con esto Y quédate a ver el video Bueno chicas, yo comienzo separando Yo comienzo Este, girando la ropa Al derecho No sé por qué, pero Me gusta voltear la ropa al derecho Esta lavadora No se llena Hasta que ya La echas de ropa, la prendes y se llena Mientras tú no puedes abrir la lavadora Entonces por eso Por eso trato de voltear la ropa al derecho Y ir echándola Hecho de color Y lo último Hecho de De esta Me gusta más Echar ropa como más ligerita Como echarle ropa más ligerita Ya que Este, siento que se lava mucho mejor Un poquito más ligerita Y luego ya empiezo a echar Como pantalones de mezclilla O los aparto Y lo voy echando así Ropa ligera Chiquita La voy volteando Ya sé El día de hoy Pues nos tocó Lavar chicas La verdad es que Tenía mucha ropa Pero ayer También lavé También lavé Bastante ropa Pero dije Hoy voy a dejar Un poco más de ropa Para tener Para poder hacer Este video Este Para Hacerlo con ustedes Y la verdad es que Tengo mucha ropa Mucha, mucha Ya que un tiempo Pues no funcionó Mi lavadora Y eso como que De verdad Me puso Me atario Más En la ropa Y ya Pues imagínense Chicas Yo soy Una familia Mi familia Es de cuatro Niños Y dos adultos Más Este De la familia De mi esposo Que son pues Su tío Y su tía Y Ah no Este no De igual manera A mi se me junta Muchísimo 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 La ropa Muchísimo Entonces pues Hoy me tocó Lavar No quería Ya que pues Ahorita fue mi Niña a la escuela Fue mi niña a la escuela Y no quería ir Porque Se me pasó Bien rápido el tiempo Pero dije Ok No pues Voy Hago el video Y este Y Y lo grabo Y todo Y ya almorzamos Allá Y este Y luego voy Por mi niña Y venimos Porque quiero hacer Tortillas de harina De Integrales Lo que está La lavadora La meto En la secadora Y todo O no sé Si sacarla Porque ya El sol Miren está Si está fuertecito No sé Si sacarla Tal vez Si Tal vez No A lo mejor Lo más Indispensable Que son los Suetes Y eso si Lo voy a echar A la lavadora Lo demás Lo demás Si Bueno bellas Estos son los Artículos De limpieza Para Para lavar Mi ropa Perdón Que utilizo Ya sea Jabón líquido Ya sea Ariel O cualquier Otro Jabón líquido La verdad Me gusta más Porque Deja un aroma Mucho más Rico Que un jabón De polvo Pero O sea Deja Ay 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 Chicas Ya Ya terminé De 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 la De la Ya terminé De Hacer Las tortillas Ya Nos quedaron Buenísimas Me salieron Bastantes Pensé que no me iban A salir Muchas Y ya tenía Mucho tiempo Que Realmente No hacía Tortillas Ya tenía Muchísimo Pero se me Antocaron Y apenas Son las 10 22 Y no he Desayunado Y ya voy a Desayunar Con las tortillitas Recién hechas Mis niños Ya desayunaron Entonces aquí Vamos a seguir Con esto De la Lavación Me ganó El aburrimiento La cuarentena Y me Corro Del cabello Me siento Pelona Chicas Me siento Pelona Con el cabello Así No sé No sé Me gusta Pero a la vez No Como Como no me peino Mucho Ni nada No sé No soy muy fan De peinados Ni nada Así Yo nomás Me recojo Un poquito El cabello Y listo Entonces para mí Está súper Súper bien Así que me gustó Me lo quiero pintar No sé si café O pintármelo Más Más Negro Ya que Pues ustedes No ven Pero la raya Ya está Un poquito Crecidita Y ya Me urge Pintarme el cabello No Ya sé Casi En serio No me van a creer Pero casi sale seca Ahí está Ahí está Chicas Y voy a Echarles Igual Una Una copita Ay Sí, sí Se le pude Se le pude Una copita De De este Torgente Líquido También Una copita Le vamos a echar Y le voy a echar Otra poquita Ya que son Ya que son Suéteres Voy a echarle Otro poquito Más Ya salió La ropa Vean Alguna Está todavía Húmeda Pero voy Aquí voy A checar Por ejemplo Estas que ya están Me voy a poner Aquí arriba Para Para doblarla Yo quiero que me comenten Que artículos Para lavar Usan ustedes Que les funcionan Porque la verdad Que hay ropa Que yo Sinceramente No puedo Quitarle Y eso que a veces Lo lavo a mano Y siento que Se desgasta Muchísimo En un lavadero Y Me gusta Me gusta Muchísimo Salió La otra ropa Está súper Calientita Salió La otra Lavadora Y Este Voy a sacarla Ya Falta poquito Para ir Por mi niña Así que Me tengo que dar Carrilla ¿Verdad Mami? Sí Me tengo que dar Carrilla Para sacar Esta ropa Ya que Ustedes No saben El Blonde más Es Vlogs Diarios De aquí Hasta navidad Así que Me gustaría Hacerlo No sé Si lo logre Ya que Pues Yo soy Mamá de Soy mamá De cuatro Niños Y De verdad Las rutinas Casi siempre Lo mismo Pero Trataré Como de Echar mi mente A volar Para poder Hacer Algo más Extra Cada día Y A ver Cómo resulta Eso Espero Lograrlo Ya que Es una Meta Que me quiero Poner Y Grabar Algo Sobre Ya sea Comidas Algo Un blog De Haciendo Algo No sé Algo Algo Se me Ha de Ocorrer Pero Sí Tengo Esa Idea De De Como Lograr Hacer Los Vlog Más De aquí Hasta Navidad O sea Que Se va a Poner Buenísimo Este va A ser Mi Primer Rúo Más Y Espero Y Sí Agárralo Vamos a Esperar A la Otra Secadora En cuanto Acabe La echo A la Secadora Y Me voy a Llevo Para ir Por mi Niño Y Ya Vengo Y Ya La verdad No sé Si se Aburran Porque Ya Pues No Tiene Nada De Ciencia Este Video Pero Igual Yo Se los Quería Hacer La Ropa La voy A sacar Está Súper Calientita La voy A sacar A Tender Esos son Puros Pantalones De mezclilla La verdad Pues Casi No No se Utilizan Ni nada Y Ya Pobrecitas Dejarlas Descansar Hicieron su Trabajo Ya Tengo Mi ropa Limpia Sequita Y Toda Esta La voy A tender Obviamente Ya No La voy A secar Porque Ya Me Quiero Ir Tengo Que Ir A Hacer Un Esco Hasta La Casa Entonces Ya Esto Pues No Me Borre No Me Borre Ya Tendí Un Poco De La Ropa Que Casi No Era Mucha Pero Ya Se La Voy A dejar Aquí Y Ya Damos Por Terminado Todo Esto De La Lavación Porque Porque Ya Esto Fue Todo Todo El Video Es Súper Sencillo Súper Básico Súper Nada Fuera De Lo Normal Este Pues Ya Llegó A su Final Y Pues Les Agradecería Mucho Que Se Suscriban A este Canal De Verdad Me Ayudaría Un Montón Ustedes Lo Saben Se Cuatro Muy Bien Y Les Mando Hermosas Y Buenas Vibras Nos Vemos En El Siguiente Video